Ya está en Aguadas un sitio exclusivo para gente de gusto Ese es Café Brumas Estamos en el parque principal al frente de la ferretería del campesino Allí está Café Brumas Donde usted encuentra la variedad del café Café granizado, café ejecutivo, cafés especiales Y toda una variedad del café en Café Brumas Era lo que le faltaba a Aguadas Caldas No olvide, cuando visite Aguadas Caldas Visite Café Brumas Desde la mata directamente para su paladar Porque allí tenemos todo el proceso del café En Café Brumas Allí los esperamos, en Aguadas Caldas Café Brumas